¿Qué tal estimados abogados? Continuamos con la asignatura de amparo en directo y ahora vamos a analizar el tema de las sentencias en el juicio de amparo. Y vamos a iniciar con la sentencia que es una determinación que evita un órgano jurisdiccional en la cual resuelve la cuestión constitucional que se ha planteado dentro de la demanda de amparo. Al final va a determinar o va a resolver sobre una cuestión respecto a si el acto de autoridad vulneró algún derecho fundamental o al contrario, ese acto de autoridad se encuentra apegado a las directrices que establece la Constitución. Bajo ese supuesto hay que analizar primero su respectiva clasificación y vamos a analizar los siguientes puntos. El primero de ello es en cuanto al contenido de la controversia, en cuanto al punto de resolución. Vamos a hablar de una sentencia definitiva y una sentencia interlocutoria. La sentencia definitiva es la que resuelve el fondo del juicio de amparo. Es la que va a determinar si el acto de autoridad vulneró la constitución o no. Es la que va a determinar si la sentencia que ha dictado la autoridad responsable se encuentra dentro de los parámetros de la constitucionalidad. Mientras que la sentencia interlocutoria solamente resuelve un incidente de previo y especial pronunciamiento. No está resolviendo el fondo de la controversia constitucional planteada. Por ejemplo, cuando en el amparo indirecto se resuelve respecto a la suspensión del acto reclamado, debemos entender, estimados abogados, que lo que se está resolviendo aquí solamente es si se concede o no la suspensión definitiva. No está resolviendo el amparo en su totalidad, solamente lo que respeta a la suspensión. Bien, en cuanto al contenido de la sentencia, vamos a analizar lo referente a la sentencia de sobreseguimiento. Como ya vimos en el video anterior, abogados, no hay un pronunciamiento de fondo por parte de la autoridad de amparo. Lo que existe en este supuesto solamente es que se ha actualizado alguna causal de sobreseguimiento y como consecuencia la autoridad no se va a pronunciar sobre el fondo. Por lo que respecta a la sentencia que concede el amparo, hasta cierto punto el promovente en su teoría del caso constitucional ha demostrado que el acto de autoridad vulnera los derechos fundamentales que consagran la constitución o los tratados internacionales. Muy bien, en el siguiente supuesto es que el promovente no logra demostrar que el acto de autoridad sea contrario a la constitución y la autoridad en su informe justificado, si logra demostrar la constitucionalidad del acto de autoridad. Como consecuencia se va a negar el amparo al promovente. ¿Qué contenido o cuáles son las formas que tiene una sentencia de amparo? Pues vamos a encontrar estos tres rubros. El resultano los consideramos y los resolutivos. Hasta cierto punto cuando hablamos de los resultanos es una descripción, es una situación de todo lo que se actuó dentro de esta controversia constitucional. Lo que el promovente solicita a la autoridad, a la autoridad de amparo, lo que la autoridad responsable contestó en su informe preliminar, en su informe justificado. Los elementos que las partes desahogaron en una audiencia constitucional, las pruebas que presentaron, el fundamento constitucional que estiman vulnerado. Aquí se va a señalar, abogados. Aquí van a presentar esa teoría del caso constitucional, tanto del promovente como de la autoridad responsable, que en su caso imposible, ¿por qué no? Del tercero perjudicado. Mientras que los consideramos abogados besan principalmente por aquellas manifestaciones, por aquellas deliberaciones, por aquel análisis que realiza la autoridad de amparo, el juez que conoce de la causa para deliberar el resultado del fallo en este amparo. Y eso lo va a determinar cuando evita sus conclusiones, en estos resolutivos, que va a determinar si concede o no la protección, de la justicia federal, si concede únicamente ese amparo para efectos. Muy bien. Algunos principios o reglas generales de la materia de las sentencias en el curso de amparo son los siguientes, abogados. El primero es el principio de relatividad de sentencias. ¿Qué implica? La resolución que se dicte en el juicio de amparo, la regla general es que va a proteger a la persona que lo solicitó. Únicamente, aunque otro gobernador se encuentre en el mismo supuesto, la resolución de amparo, la resolución que se da en esa sentencia, solamente tiene efecto entre las partes promovente. Nada más. Bajo ese supuesto, pasamos al siguiente principio. De estricto derecho. El juez de amparo solamente tiene que promover respecto a lo que las partes le solicitan en su demanda. No más. Solamente sobre eso tiene que pronunciarse. Pero aquí pasamos al siguiente principio. El principio de suplencia de la queja deficiente. es decir, que en algunos supuestos que ya hemos mencionado en videos anteriores, cuando se considere que por su naturaleza, por menores de edad, por incapaces, en materia penal, en favor del imputado, aún en ausencia de conceptos de violación, en materia laboral, en favor del trabajador, en materia agraria, en favor de los grupos comunales, en favor de los grupos ejidales, se va a conceder una suplencia de la queja deficiente. El juez de amparo de oficio va a suplir los errores que se comentan en esta demanda. Y en conclusión, cuando agite una sentencia, hará ese pronunciamiento el juez de amparo. Y para concluir con este punto, vamos a señalar que la propia ley de amparo implica que ante inobservancia de las resoluciones que ha dictado el juez de amparo, se determinará si acciones pecuniarias, en contra de quien haya promovido un amparo notoriamente improcedente, o en contra de aquel que no cumpla con las determinaciones que ha dictado el juez de amparo. Y para concluir, abogados, el tema de la ejecución de esa sentencia de amparo, del cumplimiento de lo que el juez de amparo ha manifestado al momento de pronunciar ese veredicto, esa resolución constitucional. Pues bien, estimados amigos, como ven, el tema de la sentencia de amparo es sumamente complejo, es sumamente controvertido y es muy importante que lo analicemos a fondo. Como ya vimos, hicimos una clasificación en cuanto a la controversia que resuelve, si es definitiva o es interlocutoria, analizamos el contenido, si está resolviendo una sentencia de sobreseguimiento, una sentencia que considera el amparo o una sentencia que lo niega. Hablamos de las formas que tiene esta sentencia, tiene resultados, considerandos y puntos resolutivos, que incluimos algunos principios o reglas generales, como son la relatividad de sentencias, el principio de estricto derecho, el principio, principio de sorpresa de la queja del incidente y las sanciones pecuniarias. Y concluimos con el tema de la ejecución. Estimados abogados, muchas gracias por la atención, los esperamos en el siguiente video de su asignatura, Amparo Indirecto.